El presidente Luis Arce Catacora realizaba la entrega respectiva del nuevo mercado de abasto en el municipio de Bermejo. Sin embargo, anunció nuevos proyectos para la región. Son viviendas sociales, sistemas de riego, salas integrales de atención y salud, colegios, entre muchos otros proyectos que el primer mandatario ha entregado a los municipios de Tarija y su agenda de visita continúa hoy en Bermejo y Yunchará. Se estará entregando en tema de Bermejo, proyectos, programas, colegios, en tema de viviendas, en tema de salud y también en tema de riego. Y también después, posteriormente, se entregará y yunchará en tema de salud, varios temas de salud va a entregar, un paquete que se está entregando en tema de salud y yunchará, también viviendas se va a entregar y también riego también y yunchará. Sin embargo, cabe mencionar que no solo se trata de entregas, sino del inicio de obras y el anuncio o compromiso de concretar otras más para el beneficio de la población, atendiendo principalmente a los sectores más vulnerables. También queremos ponderar el trabajo que va a hacer dentro de la capital, lo que es el anuncio de la construcción de la planta de tratamiento, la conclusión del proyecto para buscar financiamientos, lo que es el anuncio de la carretera del rancho hacia el portillo, obras muy importantes que van a beneficiar al departamento de Tarija. Se acerca el 15 de abril, día de la efeméride de los tarijeños, y el pueblo andaluz recibirá esa fecha con regocijo por el desarrollo que ya se hace palpable en cada rincón.